Namaskaram Sadhguru. He leído en Mystics Musings que si le hago Reiki a alguien, yo podría adoptar sus patrones kármicos. ¿Cómo puedo protegerme de eso? No haciéndolo. Porque estas son cosas que han salido de quienes abandonaron los monasterios budistas. Si ves a la gente aquí estallando con diferentes tipos de energías, lo que sea. Estos son los moderados. Hay gente más violenta que... Son un estallido de energía. Si quisiéramos convertirlos en sanadores, serían sanadores muy efectivos. No hay duda de eso. Pero si alguien intenta tal cosa, se acabó. Los cerraré de tal manera que nunca más conocerán nada espiritual en toda su vida. Y definitivamente también los echaremos de este lugar. ¿Por qué no queremos ese tipo de gente? No porque estemos en contra de aliviar el dolor de otra persona. Sino porque que te entrometas en el proceso de vida de otra persona sin conocerla por completo es irresponsable. Es como... Si vieras... Ya sabes, hoy en día puedes ver videos de cómo se hacen cirugías importantes. Así que, ¿viste un video de estos? Observaste todo con mucha atención. Entonces mañana alguien tiene un problema. Tomas una cuchilla de afeitar y decides hacerle una cirugía. Te digo, algunas personas pueden sobrevivir a esto. Las personas han sobrevivido a cosas así, ¿no es así? Muchas veces en zonas de batalla, cuando ocurrieron accidentes en la naturaleza, hubo personas que realizaron cirugías absolutamente rudimentarias sobre alguien y sobrevivió. Pero eso no significa que esa sea la forma de hacer cirugía, ¿no es así? Esa no es la forma de hacer cirugía, ¿no es así? Es solo que algunas personas podrían haber sobrevivido a tales cirugías. En condiciones extraordinarias se hicieron. Así que, cualquier tipo de intromisión con las energías de otras personas es algo muy inmaduro. Proviene de una cierta inmadurez y un cierto estado egoísta de creer jugar a ser Dios. Si viene de la compasión, ¿cuál es tu problema? Deja que el karma de todo el mundo venga a ti mientras se alivien. ¿Cuál es tu problema? No es eso. ¿Quieres jugar a ser Dios con los guantes puestos? No funciona así. Dios no jugó contigo, conspiró contigo con los guantes puestos. Se metió en ti para jugar este juego. Es solo el sacerdote quien te dijo que él está sentado allá arriba observándolo todo. Pero mira cómo está sucediendo la vida. La fuente misma de la creación se quedó atrapada en ti. ¿No es así? Sí. ¿No es así? A menos que tengas ese tipo de involucramiento, no te metas en esas cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video